Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Misión Posible, aquí estamos preparados, listos para llevarles unas deliciosas salsas picantes, ya estamos con nuestra emprendedora con la que vamos a iniciar este espacio, porque tiene unos productos para ofrecernos bien particulares, si a usted le gusta la salsa picante, pues quédese, porque hoy aprendemos con este emprendimiento y porque también tiene una historia muy bonita detrás, pero también vamos a tener unos postres deliciosos, unos cócteles que se hacen a partir, mejor dicho, los postres se hacen a partir de unos cócteles, enseguida conocemos la historia, y luego una mantequilla saludable, de esta manera les damos la bienvenida a Misión Posible, yo como les decía inicio con nuestra amiga Natalia Valencia, Natalia es administradora de empresas, es especialista en gestión humana, y pues ella viene a contarnos de qué se trata esto tan bonito que tiene aquí puesto para todos nosotros, Natalia, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien Sandra, muchas gracias. Bienvenida a Misión Posible, Natalia no trabaja sola, Adriana es su compañera en este emprendimiento, Adriana Jiménez, un saludo para ella que también está muy atenta, cuéntanos un poquito cómo te pones de acuerdo con Adriana para iniciar con esto que se llama Chela Chili. Chela y Chila. Chela y Chila, juego de palabras. Cuéntanos. Bueno, Chela y Chila es una marca de salsas picantes que nace a partir de una receta de abuela, de la abuela Chila. La abuela Chila era la abuela de Adriana, mi socia, y era enamorada del ají en todas sus versiones. Entonces, esta abuela Chila hizo enamorar a toda su familia del picante porque había estudiado bastante sobre los beneficios del ají, creía firmemente en esos beneficios y decía que el picante podría darnos mucha más felicidad. Por eso el eslogan de nuestra marca es alegría en tus comidas. Sí, es verdad eso. Es cierto. Sí. El ají tiene bastantes beneficios y sobre todo en el tema de la hormona de la felicidad. Bueno, entonces a comer salsas picantes. Esa es la invitación que nos tiene hoy Natalia y pues con ella vamos a conocer cuáles son esos productos de su marca. Cuéntanos, porque me contabas cuando preparábamos la entrevista que son cinco productos con una intensidad de pique, por decirlo de alguna manera, como en tres niveles. Hablemos de eso. Bueno, tenemos cinco sabores, dos de ellos tradicionales, uno de pimientos y uno de hierbas y tres con combinaciones frutales. Esas combinaciones frutales las tenemos con ochúa, con piña y con maracuyá. Bueno, aquí tenemos algunos, vamos a describirlos poco a poco para que la gente se haga una idea. Bueno, entonces les voy a contar contándoles. ¿El color nos indica ya cuál es más picante que otro? No, realmente esta es la salsa de pimientos. La salsa de pimientos está hecha con ají rocoto, sin embargo, es un nivel medio de picante. ¿Este? Sí, es una salsa deliciosa, ideal para comida mexicana. Entonces, aquí lo estamos viendo. Los invito a probar esta salsa de pimientos que es deliciosa, nivel medio de picante. Nivel medio, muy bien. Para quienes les gusta lo picante, pues este está ahí, digamos, como en la mitad. Seguimos con esta. La segunda salsa tradicional es la salsa de hierbas. Es una mezcla de hierbas, todo 100% natural, con ají jalapeño. Es la más suave de todas, también recomendada para comida mexicana y carnes rojas. Queda deliciosa con comida rojas. Es curioso, dijiste jalapeño y yo dije, me va a decir que es la más picante. No, es la más suave. Es la más suave de todas. Entonces, vámonos a la siguiente, que será esta, la naranja. Esa es la salsa de ochuba, también un nivel medio de picante. Nuestras salsas frutales son ideales para acompañar toda clase de carnes blancas, pescados, carne de cerdo, mariscos, y tiene todavía un nivel de picante, digamos que muy tolerable para aquellos que todavía sienten algo de temor por el picante. ¿Cierto? Perfecto. ¿Alguna salsa más? Y tenemos piña. Piña. Y tenemos maracuyá. Piña y maracuyá, esas serían las dos últimas. Estos son los dos niveles más intensos de picante. La piña tiene además una combinación de jengibre y ají habanero. Es uno de los ají más picantes que se cultivan en el mundo. Hoy estamos aprendiendo, ají habanero viene siendo el más fuerte y Natalia, que es conocedora en su marca, yo voy organizando porque me gusta que esto se vea bonito. Muy emocionada, Natalia, con tenerte aquí. Quiero que hagas una invitación a las personas que nos ven, a esos emprendedores que quieren estar en este espacio. ¿Qué tan fácil fue para ti hacer parte de Misión Posible? Supremamente fácil, simplemente envié el correo y en cuestión de semanas me estaban llamando a participarme de la grabación. La invitación es a probar nuestras salsas, a perderle el miedo al picante. Son deliciosas, 100% naturales, artesanales, libres de colorantes y sabores artificiales y libres de azúcar y gluten, que es lo más importante. Entonces, la invitación, perdamos el miedo al picante y probemos nuestras salsas, que son deliciosas. Y lo dice una chica que estaba dedicada a su trabajo, que finalmente recortaron el salario cuando empezó la pandemia, entonces se redujo a la mitad. Tu amiga Adriana, con quien haces este emprendimiento, también se vio afectada y de hecho ustedes en sus medios tiempos, cada una ejerce la profesión, pero quieren metérsela toda, como se dice, a este emprendimiento. Exactamente, la idea es continuar adelante, la pandemia lo que hizo fue darnos impulso, porque por la, digamos que el recorte, el tema de degustaciones murió para nosotros, este es un producto que requiere degustación, entonces esa disminución en ventas nos impulsó a formalizarnos, a crecer, a pensar en exportar y a seguir abriendo mercados en todo el país. Tenemos despachos a todo el país, en nuestras redes nos pueden encontrar, contactarnos por WhatsApp y les hacemos despacho desde una salsa. Perfecto. Tenemos además un kit especial de cuatro salsas, en una presentación hermosa, para llevar a amigos, a todo tipo de eventos donde vamos a degustar la cocina colombiana. Perfecto, aquí lo tenemos. Aquí se las presento. Y con esta imagen vamos a despedir a nuestra invitada, Natalia Valencia Giraldo, que hoy nos acompaña en Misión Posible, agradecerte por estar aquí, muchos éxitos con este emprendimiento y para adelante. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Y seguimos en Misión Posible, llega el momento de saludar a Daniel. Daniel, un chico emprendedor por naturaleza, claro que él es administrador de empresas turísticas y pues nos trae una deliciosa mantequilla saludable. Vamos a darle la bienvenida. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Agradecido con ustedes por tenerme acá. Qué bueno que vengas a compartir con nosotros este producto, porque viene de un fruto seco. Lo que pasa es que su nombre es así, Sasha Inchi. Correcto. Entonces, contemos un poquito qué es eso del Sasha Inchi y por qué tú terminas emprendiendo con él. Listo, les comento un poquito. El Sasha Inchi es un superfood amazónico. Es considerada la semilla más rica en Omega 3, 6 y 9 del mundo. De hecho, en el 2003 ganó un concurso en Francia como mejor aceite vegetal del mundo, pasando por encima del canola, del de soya, del aceite de girasol. Esta nuez es considerada un superfood, un superalimento, porque tiene un montón de beneficios para el consumo humano. Mantequilla de Sasha Inchi. Correcto. De hecho, así se llama el emprendimiento tuyo, que un día dijiste con dos amigos, vamos a emprender. Entonces, decidieron hacer esto. Resulta que tenemos tres sabores de mantequillas, ¿cierto? Sí. Hablemos un poquito de cada sabor y también cómo se puede utilizar, porque veo aquí una mesa servida, deliciosa. Entonces, para que les contemos a nuestros televidentes. Claro que sí. Bueno, entonces, somos tres amigos. Somos amigos de la universidad, muy buenos amigos. Nos gusta lo nuevo, nos gusta lo diferente, nos encanta innovar. Entonces, nos sentamos y en varias reuniones dijimos, salió este nombre de Sasha Inchi. Es un alimento de tendencia a nivel mundial. Miremos qué podemos preparar con él. Y cada uno fue dando sus, como sus punticos de vista y sus toques. Y llegamos a tres sabores. Este es el sabor cacao. Sí. Son poquitos ingredientes. Es una mantequilla 100% natural, es libre de gluten. Y ese, por ejemplo, tiene un sabor muy particular, porque utilizamos cacao orgánico, que es medio amargo, pero como lo conservamos de manera natural con miel, entonces, ese conjunto de lo amargo y el dulce de la miel combina súper bien. Delicioso. Ese sabor es delicioso. Este sabor original, que se trae el sabor exacta de la semilla de Sasha Inchi, es un sabor diferente a todos. No les va a saber a maní, no les va a saber a marañón, a pistacho, a ningún otro fruto seco, va a saber a Sasha Inchi. Ese sabor sí es un poco exótico, entonces, la invitación es a que lo probemos. Por su sabor y por los beneficios. Perfecto. Lo vamos a ubicar otra vez aquí. Y este otro sabor es canela, que lo combinamos, todo otra vez, la misma base que es Sasha Inchi, pero le agregamos cacao y le agregamos canela. Con canela pasa algo muy particular, y es que hay gente que no le gusta la canela. Y cuando lo va a degustar, dice, no, no, gracias, no me gusta la canela, pero no, venga, dése la oportunidad de probarlo. Lo prueba y les encanta y se la llevan. Muy bien, vamos a ponerlo nuevamente allí. Sí, yo quiero, Daniel, también, que hablemos de los beneficios de este producto, porque, claro, cuando hablamos de mantequilla, como que ahí mismo se nos viene a la cabeza, eso es grasa, si es bueno consumirla, tiene beneficios este producto. Claro que sí, es un producto natural, es un producto para el cuerpo, es un producto para la conciencia nutritiva, estamos en un mundo en el que tenemos que cambiar un poco la alimentación y cuidarnos un poco más, darle amor a nuestro cuerpo desde el interior. Entonces, este producto es perfecto para eso. ¿Cómo consumirlo con eso tan rico que vemos aquí? Bueno, se me olvida algo, qué pena. Los beneficios controla el colesterol, controla los triglicéridos, refuerza el sistema inmunológico, el sistema cardiocerebral también lo refuerza. Digamos que esa es una propuesta para reemplazar la mantequilla que utilizamos comúnmente para enriquecer también nuestros sabores con esto y de hacerlo de manera más saludable. Es un snack demasiado llamativo. De hecho, con esta mantequilla se pueden hacer productos como los que vemos aquí, galletas, brownies, alfajores. Claro que sí, la propuesta es que lo consuman a cucharadas o se consuma con frutas o con waffles o con pancakes o con todo producto de panadería o repostería. Acá, por ejemplo, traigo unos ejemplos que se puede con brownies, se pueden hacer galletas saludables y hoy en día se está viendo mucho de eso. Que se prepara, por ejemplo, estas las preparamos con canela. Entonces, tienen un toque a canela demasiado rico. También lo podemos usar como snack. Muchas personas cuando van al gimnasio, cuando van al trabajo, a la oficina, llevan estas galletitas de arroz, combinan súper delicioso. Y, bueno, y frutas ácidas como lo es la manzana verde, el kiwi, el banano también lo acompaña súper bien. Delicioso. Aquí vemos un gofre. Entonces, en este caso sería delicioso esparcir la mantequilla. Sí, señora, así es. Y consumirlo. Esta es una mantequilla líquida, que ya lo vamos a ver, porque, de hecho, en este bowl tenemos una mezcla de yogur, fruta y gelatina. Entonces, yo quiero, Daniel, que tú mezcles un poco ese producto para que la gente vea. Un punto importante es que la mantequilla, si pueden ver, se corta, se corta el aceite. Como ya les dije desde el principio, es muy rica en aceite. Como es 100% natural, siempre se va a cortar el producto. Si no quisiera que se cortara, llevaría un montón de aditivos y de químicos que no lo queremos para nuestro cuerpo. Vamos a ver, ¿él va a aplicar la cucharada? Siempre revolver y ya utilizarlo. Yo quise hacer esto porque quiero que la gente vea la consistencia de la mantequilla. Normalmente pensamos que es pastosa, que es para untar, y no, es líquida. Entonces, con eso sería suficiente. La voy a dejar por aquí para que mis compañeros la ponchen y nuestros clientes la puedan ver. ¿Se ve bien ahí? Y esto lo mezclamos y lo consumimos. Sí, señora, así es. Esa mantequilla de nosotros tiene algo particular y es que tiene un crunch muy rico que nosotros se lo queremos dejar para que la sensación en boca sea mucho mejor. Bueno, en estos productos también hay un homenaje a tu abuelo. Claro. Porque las etiquetas traen su foto impresa. Cuéntanos un poco. Por acá está. Yo lo veo por aquí. Nosotros, el sachahinchi es un fruto amazónico, viene del lado peruano, pero en Colombia hace unos años ya se está expandiendo acá en todos los territorios. Entonces, el homenaje que le quise hacer a mi abuelo Hernán Orozco es que nosotros amamos el campo, nosotros apoyamos el agrocolombiano y él toda su vida fue campesino, trabajó mucho la tierra, y queremos como darle ese homenaje en vida a mi abuelo de que, hombre, el campesino es el principal en esta cadena de producción. Entonces, tenerlo a él en cuenta. Qué bonito, muy inspirador esto. Un saludo para don Hernán, que es el abuelo de Daniel, y pues agradecerte por estar en Misión Posible. Él es Daniel Osorno, un emprendedor que se unió a otros dos chicos con ganas de salir adelante y lo están logrando con esta mantequilla deliciosa. Gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a ustedes. Perfecto. Seguimos en Misión Posible y en este momento vamos a invitar a nuestra especialista María Teresa Vélez, quien es comunicada ahora y nos deja recomendaciones para todos los emprendedores. Generalmente, cuando las personas tomamos la decisión de emprender, tenemos en mente el deseo de obtener el éxito. Y yo hoy quiero decirte lo siguiente. Para mí, el éxito es el equilibrio, el equilibrio que existe entre el ser y el tener, llevando de por medio la felicidad. Ahora, como emprendedora, quiero recomendarte tres elementos supremamente importantes. El primero de ellos es la perseverancia, esa capacidad que tenemos de mantenernos, aunque las variables externas no las podamos controlar y no estén muy a nuestro favor momentáneamente. El segundo es la disciplina, es hacerlo con o sin ganas. Es levantarnos todos los días con esa recta intención de hacer aquello que no deseamos en ese momento, pero que sabemos que lo debemos hacer. Y el tercer elemento es el propósito. Para mí, el más importante de todos, porque es el que me lleva a lograr esas metas y esos objetivos, es el que me llevó a tomar una primera decisión e iniciar este maravilloso camino del emprendimiento. Así que ya sabes, perseverancia, disciplina y propósito. Ana Carvajal es nuestra siguiente emprendedora. Con ella vamos a hablar de unos deliciosos postres que son hechos con unos cócteles ricos y sobre todo nos trae una propuesta para desmitificar el tema de la fiesta y de los cócteles. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, súper bien. Bueno, hablemos de este emprendimiento que incluso el nombre recoge como una magia, como un embrujo. ¿Cómo se llama tu emprendimiento, Ana? Hay cierto amistismo, ahí tienes razón. Se llama Magic Brew. Son postres con licor inspirados en cócteles. Muy bien, postres con licor inspirados en cócteles. Y eso nace porque Ana Carvajal, que es productora de eventos y su amigo, quien la acompaña en esto, que es Esteban Correa, también ha trabajado en restaurantes y tras la pandemia fue un sector que terminó siendo muy resentido, yo creo que de los más. Entonces, ellos en un momento dado dicen, tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir haciendo cosas y asociaron como ese conocimiento y ese desempeño que tenían en el tema de los restaurantes y todo esto y lo trajeron a este producto. ¿Por qué? ¿Con qué intención? Así es. Bueno, realmente no solo es de los sectores más afectados, sino que fue el inmediatamente más afectado, ¿cierto? Hubo cierre de teatros, de bares, de discotecas, que es donde nosotros siempre hemos trabajado, donde nos desempeñamos así unos buenos años cada uno. Y queríamos como tener alguna solución en ese momento para poder enviar a domicilio un pedacito de fiesta a las casas, ¿cierto? Ahorita que hablabas de desmetificar la fiesta, sobre todo comprenderla desde otros contextos, desde el contexto más de la celebración, del brindis, sobre todo que es tan importante para nosotros, la invitación de la marca no es solo a comerse un postre, sino a brindar a través de un postre. Perfecto. Y de hecho, los pedidos aquí se hacen por partida doble. ¿Por qué? Porque la intención es compartir. Entonces, si yo quiero un delicioso postre de estos, lo quiero compartir con alguien, obviamente voy a pedir dos. Resulta que no, que tengo un capricho, ¿debo pedir dos también? Si hacemos la invitación a que brindes con alguien, puede ser entonces que pidas un domicilio para tu casa y otro domicilio para el de algún conocido, familiar, amigo, y puedas brindar a distancia también a través de la marca. Perfecto. Ana, ¿esta es una marca ecológica? Sí, nosotros tenemos desde el inicio una búsqueda constante como a eliminar completamente el plástico de nuestros procesos y el resultado como tal, y ya lo hemos logrado en el empaque. El empaque es biodegradable, es de una empresa que se llama Ecocrea, también un emprendimiento de acá. Las cucharitas no son de plástico, la bolsa en la que enviamos los domicilios es de papel. Como tenemos seis recetas, hemos también estado como trabajándole mucho a una presentación similar a un six-pack y también es en cartón, entonces desde todos los frentes en el empaque le estamos apostando a que sea una marca ecológica. Perfecto. Ana, hablemos de estos productos que traes hoy y que quieres compartir con nuestros clientes de misión posible. ¿Qué postres tenemos hoy aquí? Bueno, manejamos seis recetas, todos son procesos reposteros diferentes, son seis licores diferentes, entonces también cuando llegamos a alguien o alguien se acerca a nosotros, la pregunta no es solamente cuál es su licor favorito, sino cuáles son sus sabores favoritos, porque además del contenido de licor, es una exploración desde muchos sabores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos uno que le llamamos Asmodeo, todos son inspirados en personajes muy de leyendas, muy históricos, ¿cierto? El Asmodeo es una crema de maracuyá, que tiene galleta triturada, carambolos deshidratados y hasta ahí no te he dicho el licor, ¿cierto? O sea, ya desde ahí hay una intención con que el proceso repostero sea innovador. Ese que te acabo de mencionar, por ejemplo, es a base de ron añejo y cerveza negra. Perfecto. Tenemos uno que es inspirado en gin tonic, que es una crema de tres leches con mermelada de fresa natural y tiene unas bolitas gelificadas, unas esferitas con sabor a liche, ¿cierto? Y son sumergidas en ginebra y agua tónica. Bien, Ana, este emprendimiento, lo hablábamos hace un momento, nació en julio de 2020. Sí. Estábamos en plena pandemia y quizá ahí todavía, y a día de hoy todavía no sabemos qué va a pasar con esto. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Ha sido difícil, complejo? Ustedes en julio dijeron, no, es que tenemos que hacer algo así estemos en pandemia. ¿Cómo lo han sacado adelante y qué tan difícil ha sido? Yo creo que todos, todos los emprendimientos tienen un origen y un inicio. Es como diferente y es importante ahí rescatar, ¿cierto? Como que es distante. Sí se inició en julio, pero se originó pues como antecitos. Digamos que a partir del conocimiento que tenemos por separado los dos y los gustos que tenemos en común fue donde empezamos a encontrar como puntos en común, ¿cierto? Correcto. Yo tuve una marca muchos años que se vio afectada por lo que estamos hablando precisamente. Entonces, digamos que ya tengo alguna experiencia en el tema de emprendimiento, de cómo... Es como mi oportunidad acá de corregir lo que no hice bien con Ancas o lo que no hice a tiempo. Siempre se puede aprender. Entonces, haber iniciado este emprendimiento desde cero con una dofa, ya eso genera como un norte diferente, ¿cierto? Perfecto. Y sí, fue sobre todo como el encierro, el pensar que nuestros lugares favoritos estaban cerrados, que los círculos sociales que tenemos iba a pasar un muy buen rato sin que nos viéramos, sin que brindáramos, sin que nos diéramos un abrazo, etcétera. Y más o menos por ahí. Me gusta mucho la intención, Ana, de este emprendimiento, desearles muchos éxitos a ti, a Esteban, que sigan adelante y a todas esas personas que están en casa que escriban a sus redes sociales, marquen el número de teléfono, si quieres decirlo, para que hagan sus pedidos. Sí, el número de teléfono en el que atendemos por WhatsApp es 350-220-7008 y en redes estamos como magicbrew.com. Ahí está, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por abrir estos espacios. Y a ustedes en casa, muchísimas gracias por hacer parte también de Misión Posible, porque usted al encender el televisor, al ver este espacio, al compartir con nosotros estos emprendimientos, también hacen grande lo que hacemos en Telemedellín. Sigan muy conectados con nuestra programación y escríbanos misiónposible arroba telemedellín.tv para que vengan y nos muestren sus emprendimientos. Música 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 Música